Música Por ti estoy viviendo en un infierno Me haces sufrir y te odio y te quiero No sé cuál es la forma que tienes de amar Y duele, tus caprichos me hieren Tal vez si pudiera lograr que tú creas en mí O quizás si tuviera el valor de escapar de ti Me muero de estar junto a ti De encadenarme a tu amor Y perderme en tus brazos sintiéndote bien Enredado en tu piel y mi piel Me muero de estar junto a ti Y sé muy bien que sufriré Y aunque intente olvidar basta solo un instante Y vuelvo a caer a tus pies Mmm, que chupetones de Jorge Tosquí No sé cuál es la forma que tienes de amar Y duele, tus caprichos me hieren Tal vez si pudiera lograr que tú creas en mí O quizás si tuviera el valor de escapar de ti Me muero de estar junto a ti De encadenarme a tu amor Y perderme en tus brazos sintiéndote bien Enredado en tu piel y mi piel Me muero de estar junto a ti Y sé muy bien que sufriré Y aunque intente olvidar basta solo un instante Y vuelvo a caer a tus pies ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.